Este dinosaurio no me había fijado que tenía una coloración un tanto parecida a los envases de Chloralex, una marca de cloro aquí en México. Es que la verdad es que me puse a ver la coloración y dije, oye, se parece mucho a los envases de Chloralex este dinosaurio. Bien pueden tener aquí la marca de Chloralex y pasar por la mascota oficial. Además de que, mírenlo, mírenlo de frente. Este es uno de los pocos dinosaurios que siento que se ve, o sea, se ve un poco narizón. Obviamente porque la coloración y el modelo así lo hace ver. Se ve bien de frente, o sea, sí podría decir que un Mahungasaurus así te podía mirar de frente. Del lado obviamente se ve mucho mejor. Le agregaron ese pequeño detalle de un pequeño cuernito arriba de la cabeza. Aunque no sé si estoy seguro si realmente el Mahungasaurus tenía esto o no. Debía que estarlo checando. Pero pues es una buena libertad creativa que no afecta mucho en sí a la pieza de este dinosaurio. Está increíble, está muy bonito, está bien hecho. Estas sí son las verdaderas figuras que me gustaría estar coleccionando toda mi vida. Quiero más representaciones así de diferentes especies de dinosaurios tan bien hechas como este Mahungasaurus. Ahora, miren lo que tengo aquí. Estoy siendo, creo que esta es una, parece que estamos en una de las épocas doradas especialmente para ser fanático de Jurassic World. Especialmente si te gusta mucho coleccionar figuras de parte de su línea de Mattel de Jurassic World. Especialmente algunas sublíneas que han estado saliendo este 2024 que es la Epic Evolution. Pero pues la normal, o sea. Y esta es otra de las líneas de la serie de Netflix de Chaos Theory. Donde pues se mostraron algunos dinosaurios nuevos. Algunos otros ya eran, ya estaban vistos dentro de la franquicia de Jurassic World. Pero pues simplemente habíamos tenido menciones, por ejemplo el, por ejemplo el Tsukomimus y el Mahungasaurus. Que nunca había visto especialmente dentro de la franquicia de Jurassic World, Jurassic Park. Ya habíamos tenido anteriormente un Mahungasaurus en, de, por parte de Jurassic World. No estoy seguro si en el 2020 o en el 2019. En uno de esos dos años ya habíamos tenido uno. Que fue una figura pues bastante rara. Que solamente muy pocos coleccionistas lo obtuvieron. Creo que tuvo muy mala distribución a lo largo de todo. Por ejemplo aquí en Latinoamérica. Especialmente aquí en México donde yo estoy residiendo. Y esta es una figura un poco más avanzada. O sea, la que le sigue de las figuras. Esto ya es un carnívoro tamaño mediano. No está tan grande, pero es un carnívoro ya tamaño mediano. En donde pues creo que forma parte de la línea de Jurassic World Chaos Theory de la serie de Netflix. A pesar de que nunca salió este dinosaurio ahí. Yo no me acuerdo haberlo visto. Tal vez salió de fondo. De hecho me puse a investigar imágenes a ver si salía por ahí. Pero pues la verdad es que no. Pero se agradece mucho el detalle de estar incluyendo nuevas especies en parte a su línea. Esta de Chaos Theory. Chaos Theory personalmente pues se me hizo un poco mejor que las demás. Pero no es que me haya gustado mucho la serie en sí. En general no me gusta mucho. Pero sí la suelo estar viendo. Simplemente para ver qué es lo nuevo que están atrayendo hacia el universo de Jurassic World. Pero bueno. Tenemos este Majungasauru. Que la verdad es que se me hace muy buena la figura. A pesar de que pues no la he desempaquetado. Pero ya pues obviamente por lo que estoy viendo. Está increíblemente bien hecho. Creo que se roba totalmente el mérito de aquella figura que vimos en 2019-2020. Porque este se me hace que está mejor hecha a comparación. Y yo me iba a obtener de ese mismo Majungasaurus. El que había salido en 2019-2020. Pero la verdad es que ya cuando vi este. La verdad es que vi pocamente necesario. Realmente creo que validece mucho ese viejo Majungasaurus. A esta nueva reedición del 2024. Donde forma parte línea. Donde forma parte de la misma línea de estos tres. Del Parasaurolophus. Que me gusta mucho la nueva pose que le pusieron. Creo que es el Parasaurolophus de las líneas más básicas. Que no sea de la Hammond Collection. Que es el que más me gusta. O sea primero está el de la Hammond Collection. Y luego este sí me gusta bastante. Este Pachyrhinosaurus. Oficialmente un Pachyrhinosaurus bien hecho. Con el nombre bien hecho. Porque ya habíamos tenido uno anteriormente. Que se equivocaron de nombre. En el 2018 donde teníamos un Sinoceratops. Que era un molde de Pachyrhinosaurus. Se equivocaron totalmente. Eso lo cual le hizo ser una figura. Pues un tanto más rara. Un tanto de culto de coleccionista. Pero ahora ya salió una pieza oficialmente. Del Pachyrhinosaurus. Que este dinosaurio pues sí salió. Obviamente en la serie de Chaos Theory. Y donde tenemos una nueva edición más del Ceratosaurus. Personalmente no me emocionaba. Una nueva reinvención del Ceratosaurus al 2020. Pero pues para como están las cosas. Hoy en día en Jurassic World Mattel. Siento que la mayoría de los dinosaurios. Están quedando muy bien. Anteriormente como en el 2022, 2023. Como que los dinosaurios estaban cayendo un poco de la calidad. Pero parece que este 2024 se están subiendo una vez más la calidad. Rehaciendo modelos de especies anteriormente mostradas. Y haciéndolas y mejorándolas. Como por ejemplo este Majungasaur. El empaquetado pues ya lo vimos varias veces. Y parece que este pertenece a un tipo de ecosistema. Más como que de bosques y montañas. Entonces. Vamos a liberar a este dinosaurio. Donde creo que simplemente quitando estas pequeñas líneas. Y sacamos al dinosaurio. Lo único que está un poco más resguardado en sí es pues la cola. Donde ya específicamente ya es todo lo que trae. Ahí tiene pues el pequeño instructivo. Pero la verdad es que casi nadie los ve. Yo incluyéndome casi nunca los utilizo. Ya una vez sacando el dinosaurio del empaque. Hay que decirle adiós al empaque. Y vamos a intentar de anclar este pequeño mecanismo. Que no tiene mucho misterio. Y además la cola pues tiene. Ok. A primera instancia este dinosaurio. La verdad es que no tengo ningún pero con este dinosaurio. De cual manera. Que lo están haciendo increíblemente bien este 2024. Todas las figuras. Había mencionado que anteriormente pues no me estaban convenciendo algunas figuras. O sea no digo que todas anteriormente estaban. Pero pues tenían un por ejemplo un 75% de mi aprobación a mi gusto. De a mi gusto personal. No quiere decir que esta sea la opinión general que todo el mundo deba tener. Pero estaban un 75%. Esta vez parece que el aprobamiento que yo les tengo hacia estas figuras del 2024. Creo que es un 90%. Son muy pocas las que realmente casi no me gustan entre ellas. Creo que tal vez el tiranosaurio. Es que no puedo decir nada malo o negativo. Por ejemplo con este macungas. Lo hace ver al macungasaurus del 2020 como una figura. O que una figura de mala calidad. De una figura pirata. Una figura. Una copia de esto. Porque la verdad es que esto está muy bonito. Está muy bien hecho. Ok. Para empezar. Las proporciones de este dinosaurio. No me imagino otras proporciones más dignas y adecuadas para una pelisaurio. Se caracterizaban mucho. Hablando científicamente correcto. Por tener unas patas bastante gruesas. Altas y poderosas. Una longitud. Una longitud bastante larga. Lo cual es tóxicamente lo justo. O sea está largo. De hocico a la punta de la cola. Brazos extremadamente cortos. Aunque estos parecen más un chiste. Pero la verdad es que en realidad así tenían los brazos. Extremadamente cortos. Una cabeza pequeña. Pequeña y chata. A comparación o relativamente a relación de su aspecto en general. Del cuerpo de este dinosaurio. Y a proporciones está perfectamente bien hecha. No puedo decir nada más. De nada más positivo. O sea en sí de esta figura. Las proporciones están muy bien. Patas grandes. Una longitud larga. Un hocico corto y chato. Característica muy bien implementada sobre los abelizaurios. Y están arreglando un detalle bastante importante. Que tienen las figuras de Jurassic World Mattel. Que pues de lo cual muchos estaban quejando. Que es especialmente de las patas. Que las hacían muy largas. Como para que hacer que los dinosaurios no se caigan. Ok. Esto bien tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo este dinosaurio. Creo que la postura que tiene ahorita mismo. Se me hace pues la correcta ¿no? O sea se sostiene. Se mantiene. Pero creo que tal vez. No sé si específicamente este. El mío está posicionado. O si tenga específicamente. Una parte de la pata un tanto chueca. No sé si específicamente se debe al mío. Pero por ejemplo ahí se sostiene. Puede aguantar. Uno que otro golpecillo por ahí. O sea puede aguantar muy bien. Y no se va a caer. A menos de que le haga un poco. Algo un poco más brusco. Mira. Ahí ya se está cayendo. Tienes que acomodarlo. De una manera específicamente correcta. Para que no se esté cayendo. Entonces ahí. Tienen suficientemente equilibrio. Para que se esté sosteniendo. Esa es una de sus contras. Que tiene este dinosaurio. Pros y contras por ejemplo. Porque las patas las tenían muy largas. Y lo hacían ver a los dinosaurios. Porque se veían muy patones. Entonces ahora con las patas más cortas. Creo que batallarían un poco más. Con la costura que estarían manejando estos dinosaurios. Estarían cayendo con mayor facilidad. Pero esto es una opinión muy personal. Entiendan. De que esto es algo que favorece mucho estéticamente. Que se vea bien la figura. No sé si a ustedes les guste más. Que se vean las figuras estéticamente bien. O que tengan mayor estabilidad. Al momento de estar maniobrando estas figuras. O por ejemplo de colocarlas. A mí por ejemplo. Este es el equilibrio perfecto. O sea. Tiene una pose. Una pose donde si la acomodas bien. Pues va a estar bien fija. O sea va a estar bien posicionada. Pero a su vez no va a tener. Tanta firmeza. Al momento de cualquier otro golpecillo. O que se va a estar cayendo. Ni nada por el estilo. Esos son los pros y contras que yo tengo. Que arreglaron por ejemplo las patas. Pero pues las contras es que se estaría cayendo. Pero bueno. En fin. Comentemos sobre la textura. Y hablemos sobre la textura de este dinosaurio. Que pues. Las texturas de los dinosaurios. En general de la mayoría de Jurassic World Mattel. Están muy bien hechas. Esta pues. Parece que en su mayoría. Pues es casi la misma. Por ejemplo. Esta textura me recuerda más. Como al tipo de la piel de los elefantes. Y pues no se repite tanto el patrón. A lo largo del cuerpo. Es un tanto diferente. Por ejemplo de aquí del muslo. Es muy diferente a la parte de la cola. A esta parte de la cabeza. Entonces todo está bien variado. Ahora detalles que le agregaron. Por ejemplo en base a la textura del. Por ejemplo comparándolo con el otro Majunga. Es que el otro tenía. Una especie de espina sobresaliéndoles. Por aquí abajo de la cola. Otras por aquí encima. Otras por aquí abajo del cuello. Que es algo que no me gustaba. O sea le añadía un poco de personalidad. Al dinosaurio de aquella figura. Pero la verdad es que no me gustaba tanto. Y también por aquí encima. Ok. Le quitaron la mayoría de todos esos detalles. Y le hicieron esta figura un poco más. Realmente así es como yo me imagino. Un Majungasaurus. Porque era básicamente igual a un Carnotaurus. Nada más que simplemente. Que sin el detalle de los dos cuernos aquí en la cabeza. Y aquí lo representaron. De una manera muy bien. Esta parte de aquí tenemos el característico escáner. Para pues estarlo escaneando dentro de la aplicación. Cosa que la cual pues hace mucho que yo no hago. Antes lo hacía pero ahora ya no la verdad. Y ahora en base a las articulaciones. Pues tenemos esta articulación de las piernas. Que no defraudan para nada. Que podemos estarla colocando de esa manera. O podemos estarla colocando ahora de esta manera. De una manera un poco más alta. Donde ya casi ya no se le ve la cabeza. Me gusta más colocarlas de esta manera. Un poco más erguidas. No específicamente muy elevada la figura. Pero de igual manera ya había mostrado esta articulación. Ahora esta articulación de las manos. De las pequeñas manitas que tienen los Majungasaurus. Que pues se pueden rotar. De arriba a abajo. Izquierda a derecha. Los puedes poner hecho de igual manera. Así. De esta manera que se ven un poco más fáciles. Esta nueva mecánica. Que parece que le agregaron una especie de. Una ruedita por aquí. Donde puede hacer esto. Obviamente creo que. Simplemente sirve para estar. Para estar haciendo eso. No me gusta que hagan ruidos. Pero en lo personal. Pero bueno. Este mecanismo no sirve para estar. Agarrando. Sosteniendo. Pues. Otras figuras. Simula parecer. Estar dándole una mordida. A otras figuras. Pero la verdad es que. Su fuerza de mordida. Es muy pobre. O sea. No se puede atorar nada. Allí en su. O sea. Fíjense en eso. Nada más abre el hocico. Pero. No puede sostener nada. Cosa que tal vez me agrada. Y que tal vez no. No sé. Ustedes. En lo personal. O sea. Me agrada el detalle que puede hacer esto. Pero me hubiera gustado que tuviera tenido un poquito más de fuerza en las mandíbulas. Para que pueda estar de perdida. Sosteniendo algunas figuras. Y no pueda estar haciendo eso. Y eso que esta forma de figura. Ligera muy suave. O sea. No es muy difícil de sostener. No puedes poner nada más que simplemente simular mordida. Que pues obviamente tampoco le puedo exigir mucho. Porque está respetando la anatomía de los abelisáuridos. Que tienen un hocico corto. Y este si tuviera un hocico más largo. Pues creo que las probabilidades de sostener algo entre sus dientes o sus mandíbulas. Aumentarían más. Simplemente un pequeño detallito. Simplemente un pequeño detallito. Que pues. Pero pues obviamente esta figura tiene más puntos buenos que malos. Tiene pues obviamente esa articulación. Del cuello. La parte por ejemplo de las mandíbulas. La parte del cráneo es una pieza sola. La parte de aquí es otra pieza sola. Así que se me hace muy buena la movilidad de este dinosaurio. Aunque yo no sé por qué. Aunque yo no sé por qué eligieron una especie de mecanismo. Como tipo cilíndrico. Me hubiera gustado más que fuera más bien un botón. O sea me gusta más la idea del botón. Porque siento que utilizas más fuerza. O utilizas más tus pulgares como para estar deslizando esto. Y es una sensación que pues no me gusta en lo personal. Me gustaba más cuando específicamente tenían más bien un botón. Que era más fácil de activar y así. La coloración de este dinosaurio pues se inspiraron un poco en la que vimos anteriormente. Simplemente que tiene tonos un poco más apagados y realistas. El otro tenía tonos bastante colores. Bastante llamados. O sea que no me gustaba mucho. O sea la añadían personalidad y originalidad en su momento. Pero hizo envejecer. Creo que de igual manera la figura muy mal para este 2024. Comparándola ya con Gassaurus de esta nueva versión. La hace palidecer mucho ante este dinosaurio. Este dinosaurio definitivamente un 10 de 10. Creo que lo pondría. Si lo pondría en un top 10 de las mejores figuras en general. Desde que empezó en 2018 hasta actualmente. Las mejores figuras en general. O sea obviamente excluyendo las líneas de Hammond Collection. Porque esas ya son otro escalón aparte. Pero las figuras básicas en general. Esta es una de mis favoritas. De todas las que ha hecho Jurassic World Mattel. Desde que empezó en 2018. Esta si es el Mahungasaurus. Definitivamente es una muy buena pieza. Y otro detalle que se me había olvidado mencionar. Que es otra cosa que están mejorando mucho en las figuras. Ok la dentadura de los dinosaurios la están mejorando. Es una pieza única si. Pero a veces por esta parte parecería que cada diente es un tanto independiente. Y las mandíbulas las están haciendo mucho mejores. O sea los dientes de este dinosaurio. Son de un plástico muy suave. Específicamente si yo hago esto. Pues obviamente si puede que me lastime un poco. Pero la verdad es que no es tanto así de gravedad. Me agrada mucho que ahora estén mejorando mucho eso del. El filo de los dientes que están trayendo estos dinosaurios ahora. Que es un plástico más suave. Y se ven más filosos puntiagudos. Pero a la vez. Están hechos de un material que hace que pues. No puedan dañar a los demás. Ni nada por el este. Y a la vez hace que estos dinosaurios se vean estéticamente mejor. Cosa que anteriormente con otros dinosaurios. Pues no podríamos decir lo mismo. Como porque por ejemplo comparando con el ceratosaurus de la jamón colección. Los dientes formaban parte ya en sí de la pieza de la cabeza. Cosa que no me gustaba mucho. Hacía que los dinosaurios se vean muy dientones. Y además de que los dientes no se ven filosos. Son como si estuvieran limados de las puntas. Y es algo que no me gusta. Se ve mal estéticamente. O sea se supone que son carnívoros que tienen dientes filosos. Y les ponen dientes así. Tanto filo. O sea es algo que no me gusta. Y ahora que lo estén haciendo con estas nuevas líneas especialmente de carnívoros de este 2020. La verdad es que otro punto a favor que están mejorando hacia estas líneas de Jurassic World. Definitivamente el Mahungasaurus es una de las mejores figuras. Estaré comentando en el próximo video otras reviews sobre otro carnívoro de igual manera lanzada. Este 2024 inspirado un tanto en Chaos Theory. Un dinosaurio carnívoro que de igual manera no salió ahí en la serie. Lo añadieron y la verdad es que esta opinión estuvo un tanto bastante larga. Y fueron más halagos hacia este dinosaurio que cosas negativas. En mi opinión. Pero bueno en fin hasta aquí terminamos este video. Yo he sido un poni verdoso. Y chido. Mis vatos locos.